Uno de los objetivos principales por los que creé mi canal es luchar contra la desinformación y dar siempre datos de calidad y contrastados. Como podemos observar, la cristalina está gordita, se mueve, no tiene moho y goza de buena salud. Hay más comentarios de este estilo. ¿Y los premios se los llevan? En la naturaleza nadie va abriendo los capullos de gusanos de seda. El gusano de seda como tal no existe actualmente en la naturaleza, por lo que si se dejaran de criar, estos se extinguirían completamente. Otro comentario afirma que la luz los mata. ¿Qué tipo de radiación dentro de la luz? ¿Los rayos UV, por ejemplo? No lo sé. La luz, en principio, no mata nada. Seguramente, si lo dejes expuesto al sol, se secará y morirá. Es más, los rayos UV ayudan a controlar ciertos patógenos y hongos. Trabajo en un laboratorio, así que alguna idea de esto, tengo. Y sinceramente, no voy a perder más el tiempo cuando puedes contrastar la información en internet, que es la idea de todo esto. Otra falacia interesante es que los míos se abren, siempre se han abierto, por ende, todos se abren. Esto no funciona así, ya que depende de la variedad, endiogamia, genética y muchos factores. Contrasta la información de todos los vídeos siempre que pueda. ¡Saludos!